Continuamos repasando las mejores partidas que nos dejó el día de hoy los desempates correspondientes a la ronda 4 de la Copa Mundial de la FIDE. Y por supuesto, una de las noticias más importantes fue que el excampeón mundial Magnus Carlsen logró derrotar al joven prodigio de Alemania Vincent Keimer, quien le metió un tremendo susto al ganarle la primera partida a ritmo clásico. Sin embargo, pues hubo una noticia que quizá opacó esta por completo y fue la increíble paliza que recibió el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura a manos del joven prodigio de la India Ramesh Babu Pragnananda. Y es que como ustedes saben, estos dos jugadores hicieron tablas en ambas partidas a ritmo clásico y por supuesto Nakamura era el gran favorito indiscutiblemente a ganar estos desempates a ritmo rápido. Porque Pragnananda pues es sabido que nunca ha destacado demasiado a ese ritmo. Sin embargo, pues lo que sucedió fue una paliza descomunal y bueno, aquí les vengo a traer no solo la primera, sino también la segunda partida de este desempate porque les comento que Pragnananda le ganó las dos seguidas a 25 minutos por lo que Nakamura sencillamente no tuvo chance de absolutamente nada. Así que siéntense a disfrutar de la fuerza del prodigio indio Pragnananda. Con las piezas blancas en la primera partida de desempate, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada C4, una apertura inglesa. Y con las negras, el gran maestro de la India Ramesh Babu Pragnananda respondía con caballo F6. Caballo C3, E5, caballo F3, caballo C6, G3, alfil B4 y caballo D5. Bueno, muy agresivo aquí Nakamura en los desempates, pero Pragnananda no se queda atrás y juega E4 ya atacando el caballo de Naka. Aquí el norteamericano juega caballo H4. Ojo, una jugada que no es mala, es teórica, se juega en esta posición. Sin embargo, tiene algunos problemas y la blanca deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque el caballo en este momento solo tiene posibilidades de moverse a G2 y a F5. Si las negras juegan, por ejemplo, D6, ya esta casilla no va a estar disponible. Y si las blancas juegan alfil G2, pues no va a estar esta casilla disponible. Así que ojo con eso, porque esta jugada es común en ambas partidas, ya van a ver. Enroque aquí por parte de Pragnananda alfil G2. Cuidado porque el caballo ya no tiene la casilla G2. Y D6 de Pragna, bueno, el caballo ya no tiene casillas disponibles para saltar. Aquí Nakamura, sin embargo, y sabiendo esto, jugó enroque. Es decir, deja su caballo atrapado. No es una jugada perdedora, pero lo mejor aquí era la jugada A3 atacando el alfil. Tras alfil A5, B4, alfil B6 y ahora alfil B2. Gracias a algunos recursos tácticos, el caballo blanco todavía se salva. Porque si G5 viene alfil por F6, ya que el caballo de las negras está en el aire. Pero tras enroque, ahora hay que tener más cuidado. Aquí Pragnananda juega G5, aprovechando que el caballo está atrapado. Y ahora Nakamura juega A3. No sabemos qué sucedió con Nakamura. Si no estaba bien preparado en esta línea, sí confundió el orden. Porque aquí lo correcto era D4. Pero esto ya es una posición compleja. Las negras deben jugar, ojo, H6. Porque de capturar el caballo quedan perdidas con alfil G5. Y es que el caballo negro no se puede salvar. Y la posición del enroque negro es horrible. Pero tras H6, viene alfil E3. León por caballo, alfil por H6. Y bueno, aquí la blanca deben tener suficiente compensación. Debido a que, como les digo, la posición del enroque negro es delicada. Ahora, tras la jugada A3, fíjense que Nakamura hizo esta cuando ya no se debía hacer. Pragnananda juega alfil A5. D3 por parte de Norteamericano. Caballo por D5 de Pragna. C por D5 y caballo B8. Aquí Pragnananda sencillamente retira su caballo porque sabe que el de Nakamura está atrapado. D por E4 aquí, el norteamericano. G por H4. Y ahora alfil H6. Bueno, aquí en realidad ya no hay compensación de ninguna manera. Y es que la dama y el alfil se coordinan para controlar cualquier entrada de las piezas negras. Sencillamente las blancas tienen una pieza de menos y ya deberían estar perdidas. Aquí Pragnananda decide jugar torre 8. Quitando su torre. G por H4 de Nakamura. Una jugada que, bueno, debilita un poco también su enroque. Dama por H4 de Pragnananda atacando el alfil. Dama C1 defendiendo. Y F6. Una jugada muy exacta para evitar las entradas y el contrajuego de las blancas. Y ahora Nakamura juega Rey H1. Aquí probablemente ya Nakamura se sentía muy mal porque había confundido el orden. Está en una posición perdida. Y lo mejor era B4. Ojo, no quiere decir que esto salve a las blancas, ¿no? Aquí tras alfil B6 las negras están mejor. Pero tras A4 por lo menos las blancas intentan atacar por algún lado. Ahora tras la jugada Rey H1 con ideas quizá de torre G1. Caballo D7 de Pragnananda. Alfil F4 y caballo E5. Viendo la partida en vivo cuando Pragnananda hizo esta jugada yo dije, se acabó la partida, ¿no? Ya este caballo es una bestia aquí en esta casilla. Alfil G3 por parte del norteamericano. Dama H5. Torre G1. Caballo G6. F4. Intentando evitar que el caballo vuelva a entrar buscando recursos. Alfil B6 por parte de Pragnananda. E3. Rey F7. E5. Último recurso aquí. Último lance de Nakamura probablemente. Pero D por E5. Aquí sencillamente Pragnananda toma sin ningún problema porque, bueno, no hay suficientes piezas que puedan atacar a su Rey. F por E5 de Nakamura. Caballo por E5. De nuevo el caballo resolviendo los problemas. Dama C3. Y ahora alfil H3. Bueno, esta jugada es quizá bastante segura. Pragnananda, por supuesto, teniendo piezas además quiere simplificar. Pero era un poco mejor caballo G4 porque tenía unas ideas brutales. Fíjense que aquí las blancas de hecho tienen que jugar torre G1. Porque si traen la otra torre que parece muy lógico ya que no está haciendo nada en la columna A. Pues viene Dama por H2 y las blancas reciben un mate increíble, ¿no? Alfil por única y caballo F2 jaque mate. El Rey encerrado por sus propias piezas, ¿no? Básicamente el mate de la cos. En cambio, tras torre G1, pues Pragnananda puede jugar aquí torre por E3 y ya la ventaja es demasiado grande, ¿no? Tras torre por, caballo por. Y aquí de nuevo las blancas deben tener cuidado. Si por ejemplo torre E1 para atacar el caballo, activar las torres, viene caballo por G2, Rey por alfil H3, Rey H1 y Dama por D5. Y esto se acaba en dos jugadas. Pero bueno, aquí Pragnananda dice no voy a cambiar piezas. Alfil H3, torre AF1, alfil por G2. Pragnananda no quería complicaciones, sabía que tenía suficiente ventaja. Torre por G2, caballo G4 y ahora D6. Bueno, esto ya es una jugada desesperada, ¿no? Aquí había un último lance interesante para las piezas blancas. Y era la jugada alfil H4. La idea, por supuesto, atacar el punto F6. Y si Dama por H4, pues venía torre por G4. Dama por, Dama por F6, Rey G8 y torre G1. Las negras pierden la Dama, pero tras Dama por G1, Rey por y alfil por E3 son demasiadas piezas, ¿no? Son dos torres y alfil contra Dama. Pero, ojo, esta posición es interesante para poder por lo menos seguir jugando, ya que de momento las negras no ganan directamente. Eso sí, deben estar completamente perdidas las blancas. Pero bueno, Nakamura ya se sentía quizás perdido. D6, C por D6, Dama B3 jaque. D5, Dama A4. Torre E4 de Pragnananda, ahora activando la torre. Dama D1, alfil por E3. A4, ya patada de ahogado aquí. Y torre A8. Bueno, la última pieza que faltaba, aquí la está activando Pragnananda. Dama B3, B6, Dama B5 y alfil D4. Tras esta jugada, ahora sí, Nakamura decidía abandonar en esta primera partida del desempate porque sencillamente está perdido, ¿no? Se están amenazando jugadas como torre E2, como caballo E3. Y bueno, no hay nada que hacer aquí. Ahora, si esta partida les pareció impresionante, van a ver la otra. La otra fue una verdadera joya, una obra maestra de Pragnananda. Aquí están viendo, esta es la segunda partida en donde, bueno, ya Nakamura con las piezas negras estaba forzado a ganar o si no quedaba eliminado. Pragnananda iniciaba con la jugada D4. En realidad pensé que iba a jugar D4 más sólido, pero no, el estilo de Pragnananda es seguir jugando igual. D6 aquí por parte de Hikaru, que bueno, aparentemente tiene muy bien estudiada lo que es la defensa pir y la defensa moderna, pues la juega muchísimo en los torneos de titulados. D4 por parte del indio, G6 del norteamericano, caballo F3, alfil G7, alfil C4, caballo C6, H3, caballo F6, dama E2, E5, DxE5, DxE, en roque y en roque. De momento, pues, lo malo de la moderna o de la pir es que las blancas siempre se van a quedar con una mínima ventaja de apertura que pueden mantener durante mucho tiempo. ¿En base a qué? Bueno, al desarrollo y al tener el primer movimiento. Aquí, torre D1, por esto les digo aquí, las blancas ya ganan un tiempo atacando a la dama. Y ahora, Nakamura juega alfil D7. Un error, porque sencillamente se pone en rayos X. Aquí era mejor dama E7 para poder tener más movilidad con ese alfil. Tras la jugada alfil D7, Pragnananda juega caballo C3, continúa con el desarrollo. Dama C8 aquí de Nakamura, que bueno, se quita del rayo X de la torre. Alfil G5, aquí ya Pragnananda termina la apertura, desarrolla sus piezas en roque. Torre E8 de Hikaru Nakamura. Y ahora, caballo D5. Bueno, aquí, esta jugada no le gusta al módulo, pero es entendible. Pragnananda acababa de ganar la primera partida, necesitaba unas simples tablas, podía simplificar con esta jugada. La máquina prefería dama E3 con temas sobre H6. Pero bueno, como les digo, caballo D5 tiene sentido. Aquí las blancas quieren secar la posición. Y ahora Nakamura juega caballo H5. Por eso les decía, mucho ojo con la jugada de la partida anterior, caballo H4. Pues tiene mucha similitud con esta partida. Otra vez, Nakamura lleva su caballo a un costado, en este caso a la columna H. En donde va a quedar muy mal ubicado. Aquí, la máquina, por supuesto, recomendaba caballo por D5. Y es que le estaban atacando el caballo a las negras. Pero tras alfil por, caballo D4, caballo por y peón por. Sí, la posición está igualada, pero Nakamura necesitaba ganar. Por eso es que decide jugar este caballo H5. Probablemente especulando con temas como F5 más adelante. O eso parecía. Aquí, dama D2 por parte de Pragnananda. Que bueno, hace lo lógico, viene a simplificar. Alfil E6 por parte de las piezas negras de Nakamura. Alfil B5 y ahora F6. F6. Ojo con esta jugada que tampoco es la mejor del planeta, ¿no? Aquí, de nuevo, alfil por D5 parecía un poco mejor. Pero tras dama por, las blancas están logrando su cometido, ¿no? Simplificar la posición y las negras no han logrado absolutamente nada. Ahora, tras la jugada F6. Alfil H6 de Pragna. Técnicamente era mejor alfil E3, pero esta jugada es más lógica para lo que quieran las blancas. Y ahora, rey H8. Esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Aquí había que hacer alfil por H6 o quedarse quieto y hacer otra cosa, ¿no? Tras dama por H6, A6. Y bueno, las blancas siguen teniendo una ligera ventaja. En cambio, tras rey H8, alfil por G7 de Pragna Nanda, rey por G7. Dama C3 comienzan las amenazas para ganar material. Alfil por, dama por. Y alfil D7, bueno, ya en esta posición, Nakamura tiene que empezar a jugar pasivo. Quizá un poquito mejor era torre B8. Para en caso de que la blanca decían ganar el peón, siempre existe torre por B2 buscando contrajuego, ¿no? Pero tras la abogada, alfil D7, torre D2 de Pragna Nanda, que tiene el plan muy sencillo de doblar las torres. A6 de Nakamura, alfil A4 y ahora B5. Bueno, ya aquí Nakamura está desesperado. No logró absolutamente nada en la apertura, así que se lanza con todo. A ver qué sale. Alfil B3 por parte de Pragna Nanda y torre A7. Un error aquí. La torre no hace absolutamente nada. Quizás, pues Nakamura quería poder movilizar su caballo, no sé a dónde, para defender el peón, ¿no? Esa era la idea de torre A7. Aquí era mejor caballo D4. La idea es que tras caballo por, peón por y torre por, pues viene C5 y por lo menos las negras están logrando algún contrajuego por el flanco de dama. Se amenaza la torre, se amenaza C4. Pero tras la abogada, torre A7, Pragna juega torre a D1. Caballo B8 de Nakamura. De nuevo era mejor caballo D4. Dama C5 del gran maestro indio que ataca esa torre que está mal colocada en A7. Dama B7 de Nakamura que, bueno, la defiende para no tener que regresarla a la casilla A8. Y ahora G4. Otra vez especulando sobre los temas del caballito en H5. Y es que esa fue, digamos, una jugada común en ambas partidas y un tema común. Aquí ya Nakamura probablemente sabe que está perdido y juega C6. Ya que, por ejemplo, si caballo F4, viene caballo por F6. Un bombazo que destruía la posición de las negras. Si rey por F6, viene G5, rey G7 y torre por D7, ¿no? Y, bueno, esto es mate en 5 jugadas. Les queda de tarea a ustedes. Ahora tras la abogada C6, Pragna Nanda juega caballo B6 atacando el alfil. Caballo F4 por parte de Nakamura y caballo por D7. Aquí ya definitivamente Nakamura estaba entregado porque jugó a 5, ¿no? Lo único para intentar luchar era caballo por y tras torre por, dama por, torre por y torre por, pues sencillamente las negras. Bueno, se quedan con dos torres contra dama y alfil, lo que no es suficiente, ¿no? Pero otra vez le da la posibilidad a las negras de seguir luchando, parecido como a la partida anterior. En cambio, tras la jugada a 5, Pragna Nanda juega caballo por B8, torre por B8 y, bueno, aquí remata de manera espectacular, ¿no? Detengan el video e intenten resolver, bueno, intenten ver la jugada que hizo Pragna Nanda aquí. Bien, el joven gran maestro de la India hizo dama por A7 entregando la dama porque sabe que la va a recuperar muy pronto. Dama por A7, torre de 7 jaque, dama por, torre por, rey H6 y G5. Tras este movimiento, pues sencillamente las blancas tienen una pieza completa de ventaja. Y ojo, están buscando mate, ¿no? Fíjense que aquí Nakamura tuvo que tomar y caballo por E5, cuidado, fíjense en la malicia del joven de la India. Nakamura tuvo que hacer G4, no tiene más porque si no le están dando un mate terrible. Por ejemplo, si ataca el alfil con A4 viene caballo, G4, rey H5 y torre por H7 mate. Por eso Nakamura, simplemente por hacer algo juega G4, H por G, rey G5, F3 defendiendo todo, esto es pieza y un peón de menos. H5 de Nakamura, G por H5, G por H5, caballo de 3, A4, alfil F7, H4, rey H2, caballo E2. Alfil E6, aquí Nakamura en realidad ya está jugando por inercia porque está muy perdido. B4, torre F7, caballo D4, F4, hake, rey H6 y alfil F5. Tras esta jugada, finalmente Nakamura decide abandonar porque, bueno, está básicamente mate inevitable, ¿no? Está casi torre H7. Hay que cambiar el caballo por el alfil, tras lo cual, pues se le acaba una de las pocas piezas que estaba haciendo algo en la partida. Bien, amigos, ¿qué les han parecido estas partidas de Pragnananda sobre Nakamura? Una verdadera paliza aquí la que recibió Nakamura. Parece que, bueno, no se preparó muy bien para este desempate. Subestimó quizás a su rival en las partidas rápidas. No sabemos qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que Pragnananda avanza a la quinta ronda de este torneo y, bueno, creo que tiene muchas posibilidades de ganar en la siguiente, ¿no? Porque juega contra el gran maestro de Hungría, Ferenberg, que es un jugador que, bueno, ha demostrado una fuerza brutal aquí. Pero creo que Pragnananda es superior. Así que, ¿qué les parecieron las partidas? Si les gustaron, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan lo que queda todavía del Mundial, que, bueno, son muchas partidas. Un gran saludo para todos. Déjenme quién es su favorito para ganar esta compa del mundo y nos vemos en un próximo video.